El amor hace falta ¿Alguna anécdota en la cancha acá cercano? ¿Te acordás algún jugador que te quiso comprar algo? Sí, los billetes que por ahí me andaban ¿Ah, sí? Y por ahí viste que anda toda la gente Pero no, un jugador, la gente No, un jugador jamás Por ahí viste bien, entre medio, gente que no andaba ¿Cuántos años Diego acá en la cancha vendiendo la camiseta? En la esquina, siempre en la esquina Y yo estoy ahí en la rotona, ahí enfrente me pongo Ahora hacía como tres meses que no venía Pero siete, ocho años fácil Abandoné el trabajo Mentira, ¿muchos años en el trabajo? No, no, poco, pero... ¿Qué hacías? El trabajo en la construcción ¿Y por qué lo abandonaste? Por el Clásico ¿Cómo salió el Clásico? ¿Te acordás cuál fue? El último ¿Hasí poco? Me quiero matar Pero no importa Ya va a venir la revancha y bueno ¿Qué va a ser? Y un laburo nuevo también Sí, y un laburo nuevo también Y una vez estaba en la cancha Me acuerdo que dije Iba empatando un laburo y dije Si Unión hace un gol me vuelvo hasta mi casa Tengo 50 cuadras para mi casa Me vuelvo caminando Y ganó Unión y me volví caminando en mi casa ¿A Santoto? Santoto me 50 cuadras caminando Esto es una locura Muchísima gente Esto es una familia Vamos a minutos No más minutos de la medianoche Rápida la pregunta Sí El hermano de Marito El hermano de Marito, Ariel La más fuerte de todas Bueno, los globos que nos trepamos con Diego Cuadrado Los 60 globos del último clásico Nos tuvimos que trepar Poner un tablón Con una pata endeble Arriba una silla de bañero Arriba la silla de bañero Subirnos Para trepar a una losa Y arriesgar la vida Pero lo más lindo que para mí se unió Fue darle mi carnet El carnet de mi papá Y el de mi primo A unos primos míos de Formosa Mostrarle lo que era la vida de Unión Lo que era la cancha Y nos trepamos por la caldera Atrás de los tubos A la tribuna Y salimos por la tribuna Entre los globos Entre los globos y la anécdota Vos no sos lo hombre araña Eso que andan dando cuenta No, no, no Acerca Acerca, por Unión Cualquier locura Acá en la luna donde sea La primera vez que llegué a la cancha Con mi mamá ¿Y cómo salió el partido? ¿Te acordás? Sí, 2 a 1 Ganamos ¿Contra quién fue? A el Pimpo Con él es pagar la cuota Y sin quedar sin un centavo ¿Ponés? Todo, todo por unión Todo por unión ¿Y todo está ahí adentro? ¿Todo está ahí adentro? Abrime, abrime un segundo Dale, vamos a ver Vení Para festejar Para festejar Estamos acá no más Es lo más grande de Santa Fe Lejos Puedes creer que en el regalo está El amor hace falta El amor hace falta Hace falta para amar El amor hace falta Hacer falta para amar El amor hace falta Hacer falta para amar El amor hace falta, hace falta para amar